No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Tenemos una llamada. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Carmen Sofía Santiago. Carmen Sofía. Dame tu ficha de nacimiento. 11 de 30 del 55. Del 1955. Vamos a ver qué te depara el futuro. Te veo a ti que no duermes de noche, estás intranquila. La situación está cada día empeorando porque estás un poco confundida por una parte. Veo pérdidas de algo, veo pérdidas de trabajo y esto te está afectando un poco en tu vida. Sí, bastante. Es en tu vida económica que te está afectando más que otra cosa. Sí. Por parte. Aquí me presentan algo raro en ti. De una persona que en verdad hizo algo malo en el pasado y llevas un karma un poco negativo para el presente y el futuro. Pero yo no he hecho nada malo. ¿Malo? No, yo no. ¿Tú consideras no hacer este... ¿Qué tú consideras malo o bueno? Pues yo considero que no he hecho nada malo porque no me he metido nunca con nadie. He respetado siempre a todo el mundo, a las demás personas. Eres una persona bien formada. Sí. De otra manera. Las cartas me presentan lo contrario. Lo que estoy mirando aquí en las cartas es una situación un poco confundida. ¿Estabas trabajando para el público o con el público en alguna tienda, algún negocio que tiene que ver con público? Sí, trabajo en un restaurante. ¿En un restaurante? Pero hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo de eso? Sí. ¿Qué tiempo tú dirías? Dos años. Dos años. Ok. La fuerza o la situación negativa que yo veo en las cartas es por algo que sucedió en ese tiempo. Porque lo que me están presentando aquí pasa de un año y más. ¿Quiere decir que el problema es contigo? No, pero yo no he hecho nada. ¿No he hecho nada? No. Yo veo aquí en las cartas lo contrario. Veo algo, una situación un poco difícil en ese tiempo y veo que en verdad se forma un problema, pero bien, bien, bien grave, bien serio en el lugar. ¿Sucedió algo en el trabajo? ¿Por qué tú no trabajas más en el mismo lugar? Ah, porque no. ¿Usted puede revolver las cartas otra vez? ¿Perdón? Que sí puede revolver las cartas otra vez. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con...? Porque no se me lo ha visto que las revuelva. No, no, se echan así. Yo quiero que tú compruebes lo que yo te estoy diciendo. Tú no estás trabajando en ese lugar y hubo un problema y yo veo algo, porque yo veo aquí que tú no duermes de noche, tú estás completamente confundida, bien confundida. No duermes porque algo te molesta. Entonces, eso pues te tiene a ti, para mí, yo creo que la llamada ha sido por eso, porque tú no puedes estar tranquila, no tienes paz desde ese tiempo. Ahora, la pregunta era esta. ¿Por qué no estás en el mismo trabajo si te gustaba mucho o estuviste mucho tiempo en ese trabajo? Sí, porque lo que pasó fue que una muchacha robó un dinero y entonces hubo corte y hubo muchas cosas. ¿Ves? Entonces, mucho problema y entonces decidí salirme. Salirte del problema. Tú no querías verte envuelta. Pero eso te está trabajando a ti mucho porque tienes todo el tiempo, tienes esa preocupación arriba del mismo problema del trabajo. Sí. Está contigo. Sí. A lo mejor pensabas que te acusaron a ti o pensabas que te iba a acusar, porque yo no veo nada que se inclinó hacia ti. Exactamente. Esto que sucedió en el trabajo se inclinó hacia otra persona. Exactamente, así fue. Así fue. Sí. Entonces, como tú estás limpia, tú dices, yo no fui, yo no tengo nada que ver con eso. No. Por eso es que tú dices eso, que tú no hiciste nada malo. Exacto. Pero, ¿por qué me presentan en las cartas que por la culpa tuya a esa persona la votan y adicionar a eso le ponen cargos judiciales? ¿Eso te presentan en las cartas? Sí, me lo presentan claro así. Ay, sí, sí. Porque fue verdad. Porque fui yo, no fue ella. Pero ella está pagando. Cuando tú me dices que fuiste tú, yo sé porque veo algo malo que sucedió. Cuando tú me dices que fuiste tú, el robo, quien lo hizo no fue la otra muchacha. No, no fue ella. Y yo me siento mal por eso ahora. Yo veo aquí que ella está pagando por algo que no hizo y eso es muy feo. Esta situación es muy dura, muy difícil para ella porque en verdad inocentemente ha caído en una trampa, como decimos nosotros. Ha caído en algo que eso le está afectando mucho a su vida. Entonces tú no puedes dormir tranquila, no puedes pensar bien, no puedes. Desde ese tiempo tú no estás en una condición buena físicamente porque estás envejeciendo. ¿Sabes? Estás en un ciclo muy malo porque fue lo que sembró en aquel tiempo. Entonces, ¿qué tú dirías? ¿Por qué tú haces esas cosas o qué tú quieres hacer ahora? ¿Qué tú has hecho ese daño ya? Pues yo estoy arrepentida, pero no puedo decir nada porque entonces la que lo va a pagar voy a ser yo. Te hace difícil decir, fui yo. Exacto. Pero la conciencia tuya te está acabando cada día un poco más porque fue bastante dinero. Sí. Y ese dinero, ¿tú no tienes nada de eso porque todo se te hizo salir agua? Todo se me fue entre las manos. Se te fue. Y el daño se lo hace a una madre, a una madre que tiene sus hijos y pierde el trabajo y no solamente eso se le hace un daño porque el récord queda completamente negro. Entonces, tú quedas limpia. Ya, pero... Pero tú, ¿tú hubieras hecho eso en otros lugares más? Varias veces. Quiere decir que tú tienes esa costumbre de hacer esas cosas en los trabajos. Sí. Entonces, por eso tú no tienes un trabajo estable. Nunca te buscan o te encuentran pruebas porque tú misma, tú sabes, lo haces de una manera que parece que lo hizo otra persona. Sí. Entonces, la culpa se la echan a otra persona, eres tú. Entonces, lo ha hecho no solamente a ella, sino se la ha hecho a otra gente. Y esto está muy erróneo porque lo que te está afectando, tu vida completa, es lo que tú estás sembrando, esas cosas muy negativas y te hacen mucho daño. Si tú continúas así, lo que te veo es muy mal. Sí, yo lo que quiero es que usted me dé un consejo que puedo hacer porque me siento muy mal, mi conciencia no me deja dormir, estoy mal. Cuando tú vas a las tiendas te dan deseo de llevarte cositas. Sí. Y tú a veces ni las necesitas. Exactamente. Por hacer la maldad. Yo veo aquí que hasta ahora no te ha pasado nada, no veo problemas judiciales. Hasta ahora no te ha pasado nada. Nunca. 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 Tú sabes que siempre hay una primera vez y te pueden estar velando. Trata de eliminar eso a tiempo. Es muy importante que tú pongas, que cojas conciencia. Te digo, tú eres una persona muy inteligente, pero no lo uses para eso porque le está haciendo un daño a las demás personas y te está haciendo un daño tú misma. Eso te hace mucho daño. Yo siento que si tú pides a nuestro Dios de corazón, pero tiene que ser de corazón, que te arrepientas de lo que tú has hecho, yo siento que las cosas van a cambiar. ¿Y voy a poder dormir tranquila? Oh, sí, primero sí. Y trata de dar una llamada telefónica, trata de informarle a esa gente de que esa muchacha no tuvo nada que ver con eso. Tú lo puedes hacer. Busca la manera. ¿Y no hay problemas por hacer la llamada? No, por hacer la llamada no. Busca la manera de que esa muchacha salga libre de cargo, por lo menos que entre una duda para que no le hagas más daño de lo que le hiciste. Pues lo voy a hacer. Le agradezco a usted por ayudarme así a despejarme la mente porque la verdad es que estaba muy confundida, no sabía qué hacer. Pues no lo hagas más, ¿ok? Ok. Dios te bendiga y yo sé que tú vas a cambiar. Ok, muchísimas gracias. Ok.